Hola, soy Isi de IsiPaintingDemons y en este vídeo os traigo una marca nueva o un vendedor nuevo, al menos para mí. Son de Alemania, con lo cual nos pillan bastante cerquita y nos tenemos que olvidar de las aduanas porque están dentro de la comunidad europea. Se llama Karat.art y la verdad es que tiene lienzos súper chulos. Me ha gustado mucho dos cosas de su web. Una es que tiene lienzos básicos y otra lienzos más complejos y más especiales. No solo tienen lienzos con imágenes más genéricas, sino que también tienen lienzos con imágenes mucho más especiales. Trabajan con licencia, con todos los artistas, con lo cual súper bien. Porque así se llevan todo lo que les corresponde por haber creado sus obras de arte y que nosotros podamos utilizarlas para hacer diamantes. Y otra cosa es que las bolsitas de herramientas no están incluidas en los kits. Hay que pedirlas aparte y por supuesto están quitadas del precio. Si las quieres pedir tienes que añadirlo aparte. Eso está muy bien porque personas como yo que trabajamos con nuestras propias herramientas o si tenéis ya muchos más kits no las necesitáis realmente a no ser que sea el primero. Tienen lienzos para personas que se están iniciando en la manualidad y lienzos más difíciles para personas que ya llevan un tiempo trabajando en ella. Y eso a mí me encanta porque así en una misma web puedes encontrarlo todo. Vamos a ver uno de cada porque me han mandado uno de cada. Recordaros que esto es una colaboración. Me han mandado uno más sencillo y uno más complejo que por cierto he elegido yo. Así que precioso porque me encanta. Vamos a verlo, espero que os guste. Bueno, como os he comentado antes tenemos un kit chiquitito para principiantes y un kit más grande. Este pone aquí lo que es, es una mariposita muy cuca de 40 por 30 de color rosita. Y vamos a ver qué tal vienen. En los laterales de la caja por cierto vienen unas instrucciones en inglés y en alemán de cómo tenéis que trabajar en la manualidad. La verdad es que son bastante más exhaustivas de las que yo he visto. Como os he dicho la marca es Karat y esta es la caja. Deja que el placer empiece más o menos. Pieza por pieza solo es tú y tu obra maestra. Y la verdad es que aquí viene lo que incluiría el kit de herramientas. Pero os tengo que contar que los kits de herramientas se venden aparte. No están dentro del precio del kit porque no están incluidos. Tenéis que pedirlo aparte que está aquí. Es un kit de herramientas bastante básico así que vamos a ver el lienzo y ahora os enseño el kit de herramientas. Yo quería que lo vierais para que lo supierais. Esta es la bandeja. Aquí tenemos el boli básico en este caso color azul con la punta de uno. Unas pinzas de punta de las largas para el diamante cuadrado perfecto. Y por último vamos a encontrar una almohadillita que se pone en la punta del boli. Un clásico para que no os molesten los deditos al trabajar. Y os recomiendo que si tenéis solo de estos bolis la pongáis sí o sí. Porque el otro día tuve que trabajar yo sin ella y uff. Un multi-placer de 4 y un multi-placer de 7. Además de la cera en su tarrito. Esta cera viene en 3 trocitos, 3 slides de color azul. Igual que la rosa. Se levanta y se trabaja de la misma manera. Cuidadla, metedla dentro del tarrito para que no se estropee. Y este sería su kit básico de herramientas. Que como os he dicho tenéis que incluirlo aparte. Tenéis que decir a la hora de hacer la compra que lo necesitáis. Ellos entienden que tenemos muchas o que trabajamos con nuestras propias herramientas. Con lo cual me parece una gran idea que la opción de incluirla o no incluirla esté habilitada. Se lo comenté a ellos cuando me dijeron eso. Y me lo han mandado para que lo vierais. No porque yo lo pidiera. Vamos a ver el chiquitito y ahora os enseño un poco el grande. Vamos a abrirlo. Me gusta mucho la web. Además de porque es europea y mandan desde aquí. Por eso, porque tienen kits de principiantes. Y kits mucho más profesionales. Mucho más, pues para la gente que lleva más tiempo. Más pro. Más avanzados. Para personas que están más avanzadas en la manualidad. Y este es el de principiantes. Que viene tal que así. Como hemos visto antes, tiene una mariposa de 40 por 30. ¿Qué nos encontramos dentro del kit? Mira, vienen más cositas de herramientas. Además de las que hemos visto. Y esto ya viene dentro del kit. Este es el kit de 40 por 30. Una mariposa sencilla con bastante color bloque en el alrededor. Y con feti en el centro. Lo perfecto para aprender sobre todo las cosas. Las leyendas en los laterales y trae 37 colores. Y nos ha venido un washi tape de la marca Karat.art. Más cera azul en una cajita con el logo. Otros tres slides. Más que suficiente para hacer este cuadro. Vamos, dos o tres veces por lo menos. Si manejáis bien la cera no vais a tener problema con ellos. También viene la hojita de pegatinas. Que a mí me parece una cosa súper mega útil. Vienen ya troqueladas directamente para pegar en el sistema de almacenamiento. O sea, perfecto. Viene además bastante grande. Y esta zona también es pegatina por si lleváis el típico libro con todos los lientos que vais haciendo. Me gusta. Y los divantitos. Vienen en bolsas tip. Ventaja. No necesitamos pasarlo a unas cajas si no queremos. Sobre todo en este tipo de kits tan pequeños. Yo siempre recomiendo que los paséis a cajitas. Porque es más cómodo de buscar y tal. Pero si no, no hay ningún problema. Vienen así con... ¡Uh! ¡Qué chulo! Espera, espera, espera. Esto tenemos que verlo. Traen estos diamantes especiales Aurora Boreal en un, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Pero es que este no lo había visto. Es como un rosa diferente. No sé. Estos dos los veo diferentes a los que hemos visto habitualmente. Estos sí que son más normales. Al menos para mí. Quizás sea yo la que está aquí flipando con algo súper normal. Pero es que estos me parecen ni cristal ni Aurora Boreal. Están ahí como en medio. ¡Qué curiosos! Molan muchísimo. Están como más metalizados porque el brillo es totalmente en rosa. Igual que los Aurora Boreal tienen el brillo en muchos colores. Veis que el brillo de los Aurora Boreal siempre es como en varios colores. En este caso tenemos amarillos, azules, según les va dando la luz. En este caso solo tenemos un brillo rosa. Es como una capita como si fuera cristal sin ser cristal de color rosa. A lo mejor son los gel y esos que yo todavía no conozco porque no se vendían por aquí. Son como si fueran por detrás semitransparentes. Por abajo tienen esto como semitransparente en rosa. Y por arriba es metalizado. Es un brillo metalizado. Diferentes a los Aurora Boreal. No los había visto. Me gustan un montón. Y vienen en este color en rosa y en morado. Y los otros cinco. Cinco Aurora Boreal clásico y dos de estos que son un poquito diferentes. El resto de los diamantes son los típicos cuadrados normal. Los diamantes están perfectamente cortados y brillan un montón. Es diamante cuadrado este cuadro que no os lo había dicho pero es de diamante cuadrado. Pues este es el lienzo pequeñito y sus diamantes. Y ahora vamos a ver un poco lo que es el lienzo en sí. Lo abrimos y lleva pegamento vertido. Los símbolos son muy claros. Y los colores claros llevan el símbolo oscuro y los colores oscuros llevan el símbolo claro. Aquí tenemos el nombre del cuadro que es Butterfly Rose. El artista es Art Moments que debe ser alguna compañía que hace lienzos. Aquí tenemos un dibujo de cómo quedará. El tamaño es de 40 por 30. La web carat.art. Y esto es un código de descuento y la web de la marca. La parte de atrás es como los de algodón. Los que son de base de algodón suavecita. Y aquí arriba tenemos el lema de la marca. El dibujo pues es una mariposa. Como os he dicho todo lo de alrededor es color blocking. Excepto los puntitos que hay alrededor. Y la zona central es una mariposa que tiene bastante confeti. En varios tonos. Pensad que tiene 37 colores que para el tamaño que tiene está súper bien. Creo que va a quedar muy bonita. Tiene muchos tonos en las alas de la mariposa y va a quedar súper chulo. Vamos con el lienzo grande. El lienzo grande se llama At Spectral River. Aquí está. La artista es Emanuela Manelo. Y mide 55 por 70 centímetros. Y este es el dibujito. La caja es igual que la otra con las instrucciones en un lateral. Y lo que contiene la caja en la otra. Que sería impresión de alta definición en el lienzo. De los diamantes, los accesorios para coger los diamantes, la bandeja y la cera. Pero yo creo que esto es lo que contiene el kit de herramientas en principio. Y aquí tenemos el lienzo. Llamarlo lienzo es venirse un poco arriba. Tienen muchísimos modelos de lienzos. Si queréis echar un vistazo a la web. Algunos son bastante más básicos y otros son mucho más complejos. Como este. Tienen de todo. Y eso es lo que a mí me gustó mucho. Que también tienen lienzos de calidad bastante buena. O sea, buena calidad. Pero básiquitos. Que cuestan poco dinero. Y otros que ya cuestan más dinero. Que son como más exclusivos. Y aquí tenemos la bolsita de diamantes. Como veis aquí. Este también es de diamante cuadrado. La hojita de pegatinas. Tiene 74 colores con varios diamantes especiales. Que ahora vamos a ver. Tenemos 8 diamantes Aurora Boreal. De los Avis. Esta es la de mis pegatinas. Y como antes, las pegatinas se van troquelando. Ahora podéis ponerlas directamente en la cajita de herramientas. También han incluido cera. Los 3 trocitos de cera como en el anterior kit. Chiquitito. Y una cinta UOSI de la marca. ¿Vale? Esta es de las anchas. Y con la web de la marca. Muy útil. Sobre todo como siempre ya sabéis. Para poner alrededor del borde del lienzo. Por si sobre sale un poquito el pegamento. Que no se ensucie. Y para hacer secciones. Que aquí os dejo un vídeo para hacer secciones. Por si queréis aprender a trabajar así. O os interesa ver como lo hago yo. Porque en realidad es mi forma de trabajar. Vamos a ver un poquito los diamantes. Sobre todo los especiales. A ver que viene aquí. Y ahora hablamos un poquito más del lienzo. Voy a sacar un taco. Estos no los voy a sacar todos por dejarlos un poco ordenados. Porque ya hemos visto los anteriores y los diamantes son los mismos. Pero sí que quiero que veáis los Aurora Boreal. Porque venían un montón. ¿Vale? Tenemos un montón. Vienen por cierto las bolsitas numeradas. Que no lo he dicho. Con la cantidad de gramos que lleva de diamantes además. Y estos son los Aurora Boreal. Y voy a sacar unos diamantitos. De este color azul. Que antes hemos sacado un color claro. Ahora vamos a sacar un color más oscuro. Para que los veáis. Como os he dicho también es de diamante cuadrado. Pero están muy muy bien cortados. Que es al final lo que más interesa. Para que veáis el brillo. Y vamos a ver un poquito el lienzo. Los diamantes están muy bien. Me está gustando mucho. Y yo quiero hablaros un poco del dibujo. Tienen bastantes, sobre todo nuevos. Están sacando muchísimos diseños nuevos la marca. Y eso siempre es bien. El lienzo igual que el otro tiene la parte de atrás suave. De los de tipo de algodón. El pegamento vertido. Y aquí tenemos cómo será el lienzo. Y la lista de colores. Que sería lo que viene a ser la leyenda. La 74. Una a la izquierda del lienzo. Otra a la derecha. En la zona de abajo como antes. Vemos el título que es At Spectral River. De la artista es Emanuela Manelo. Y el tamaño que es 55 por 70. Y otro dibujito de cómo quedará el lienzo. Igual la web. Y el código descuento. El dibujo es de una brujita. Sentada a orillas de una especie de laguito. De una piedra. Y con varios como fantasmitas. De algún tipo de animal. O algo así muy bonito. He visto más ilustraciones de este tipo. Y la verdad es que me encantan. Porque son muy bonitas. Monas. Pero a la vez tiene una profundidad. Y una oscuridad muy chula. Estos son los fantasmitas. ¿Vale? Que van apareciendo por aquí. Y están. Algunos están sobresaliendo del agua. Solo se están asomando. La brujita está acompañada de un gatete. De cara redonda y ojos redondos. Que me encantan a mis tipos de gatetes. De color negro. Y del fondo es un bosque. Al anochecer o sí. Al anochecer de noche. Todo lleno surcado de estrellas. La verdad es que bastante chulo. Le doy en el confitímetro. Un 6. Hay zonas como la zona de arriba. La zona del gorro y tal. Y el vestido de ella. La ropita que lleva el vestido. Que son más sencillas. No rozando el color blocking. Y otras zonas un poquito más complejas. Pero no mucho tampoco. Como la carita del gato. Y los bigotes. O la zona del pelo. Se va a quedar con un 6 en el confitímetro. Porque realmente es un EZO muy equilibrado. Habrá unos 6-7 colores. Con muchísimo. En algunos la mayoría unos 4. Por zona. Y la verdad es que es súper bien. Ay mira el pi. Me encanta este símbolo. El pi. Los símbolos están muy claros. Son símbolos sencillos. La mayoría son números. Hay unos cuantos números. Algunas letras. Y luego simbología bastante sencilla. Como os he dicho. El número pi. También hay una estrella. O sea que. La verdad es que está súper bien. Tenían muchísimos diseños. Me costó decidirme una barbaridad. Espero que os hayan gustado los lienzos. Tanto como a mí. Me encanta que hay una marca nueva europea. Que está trabajando. Para que tengamos lo mejor de lo mejor. Y aquí os dejo la web. Que es Karate. En la descripción también os dejo los enlaces de los cuadros. Por si os apetece verlos. Y como siempre os leo en comentarios. En arroba y si peentendemos. En TikTok y en Instagram. Ay os tengo que comentar. Tengo un nuevo canal de TikTok. Que son cosas más personales. Que subo yo de mi vida. O de otras manualidades. Bueno manualidades. Otras chorradas que me gusta hacer. Se llama la otra vida de EZ. Así que os espero por allí. A ver si os apetece ver un poquito más de mí. Conocerme un poquito más. Os invito a mis directos. Que es donde vamos a ver cómo hacemos estos lienzos tan chulos. Y nada. Si os gustan mis vídeos. Si os gusta mi canal. Por favor suscribíos. Dadle a la campanita. Dadle al like. Que son cosas que nos ayudan un montón. Y nos vemos la semana que viene. Pasad muy buen puente. Y pasad muy buenas vacaciones este mes. Si las tenéis. Y nos vemos a la vuelta. Adiós.